y quiero que mi gente el rober natural la verdadera grasa la verdadera acción por dando los reales códigos del género urbano estamos activos y estamos metiendo manos tenía un par de días que no hacía vídeo pero ustedes saben que hay que darle tiempo a los vídeos que uno hace a ver con la aceptación de la gente a ver los comentarios y a pensar en los vídeos anteriores que uno va a realizar muchísimas gracias a mi gente por el apoyo estamos activos y seguimos metiendo manos un saludo de jay menor que ya no vamos a estar trabajando juntos el proyecto pero que lo mismo es mi hermano y le doy muchísimas gracias por siempre creer en el proyecto del rober natural y entrando en materia señores hoy fue trasladado desde la ciudad de santiago de los caballeros el rapero roche rd ustedes saben que lamentablemente roche rd hace ya alrededor de de una semana sufrió un accidente y él y su equipo de trabajo estuvo interno en la ciudad de santiago por ese tiempo y hoy fue trasladado un alicóptero ambulancia a la ciudad de santo domingo vamos a ver la llegada de roche rd al aeropuerto de aquí de la capital me imagino que al aeropuerto de higüero y estará estará interno en una clínica de santo domingo para seguir el proceso de su rehabilitación y para fortalecerlo y seguir el tratamiento de los medicamentos pero gracias a dios ya roche está aquí en santo domingo y se está recuperando de una forma de una forma hasta milagrosa porque el accidente que sufrió roche rd muchos de los doctores dicen que es un milagro de dios vamos a ver la vamos a ver la la llegada de roche rd al aeropuerto de santo domingo como ustedes vieron roche rd llega un helicóptero ambulancia a la ciudad de santo domingo no tengo la información si llega con su con su con su equipo de trabajo con los muchachos que también sufrieron sufrieron el accidente estuvieron envuelto en este accidente pero ya gracias a dios ya todos están están en mejor condiciones ya uno de los muchachos que estaba que estaba muy mal llamado monguito 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 ya también despertó y se encuentra también ya en rehabilitación y se encuentra ya en mejor estado señores ustedes saben que este muchacho muchacho de 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 el monopolio se llama wilmer robert un muchacho con muchísimas condiciones y un mucha mucho que y un muchacho que está llevando un discurso que para muchas personas es un discurso erróneo lo que lleva tú sabes que la mayoría de estos muchachos cuando empiezan en el hip hop en el rap llevan ese discurso de ser de ser los más raperos de ser los tigres que llevan ese hip hop por la sangre hay mucha gente que lo critican por esa forma pero cada cabeza un mundo y cada loco con su tema él estuvo en una entrevista en alofocer y fue un poco controversial en la entrevista le hicieron varias preguntas y esta fue una de las preguntas que le hizo santiago matiz alofocer en el programa de alofocer radio vamos a ver lo que estuvo comentando y lo que estuvo diciendo wilmer robert en la entrevista de alofocer radio vamos allá la creatividad y el ingenio por eso tuve que ya el que está tal vez yo que vengo con un hambre con la barriga vacía que no comía no te entiendes que es un disparate para ti la música mala que es música mala para ti muchos disparates muchos de los que yo critico maje con trenza un disparate que más me pide leche tiene buenos buenos tonos tonos pero es un disparate ok que más muchos si yo te hablo de disparate maje tú también hablaste de que hay también que están establecidos con disparate es que sí porque es lo que te digo lo que lo que alimenta el hambre de la creatividad es el hambre de crecimiento pero cuando ya tú estás en ese nivel artista que hacen disparate tú me dices si hace disparate o hace música buena Lilo Cha él hace su disparate pero también hace su música buena Lilo Cha tiene talento el que no lo usa secreto secreto no es el rey de esta vaina ok el alfa el mejor Rochi durísimo ustedes vieron Wilmer Robert es un muchacho que está llevando que está llevando un discurso que para muchos es un discurso erróneo ya que ustedes saben que muchos de los raperos que empezaron con esa mentalidad de que el hip hop de que la cultura hip hop y al pasar el tiempo ese discurso de muchos hemos visto que se ha caído como son eh raperos que que nunca pensamos que iban a ser Dembow como son Lápiz Consciente el mismo Rochi RD aunque Rochi RD todo el tiempo dijo que él en su determinado momento iba a ser iba a ser Dembow que él lo iba a hacer a su tiempo cuando él quisiera y vamos a esperar que este muchacho siga creciendo como está creciendo su plataforma sigue creciendo la gente lo está apoyando porque el muchacho tiene muchísimas condiciones y él también dice que no es que él no va a ser Dembow sino que está siendo un poco controversial ustedes saben al expresarse de algunos de sus colegas del género de la música disparate que esta música es un toyo y son cosas que yo lo veo que tiene que tener mucho cuidado por eso este es un país donde al que lleva esos tipos de discursos contra la mayoría tienden a cerrarle la puerta y puede ser un poco puede ser un poco con piedras en el camino para él vamos a desearle que siga trabajando duro ya que Wilmer Robert es una promesa y es un muchacho que tiene muchas condiciones y el concepto de lo que él está llevando es transmitir y llevar música buena al género urbano de la República Dominicana señores Lapis Consciente su álbum Intelli yo antes de del Lapis tirar ese álbum hablé y preparé algunos de los seguidores de la gente que me sigue hablando del tipo de concepto que el Lapis ha asumido en los últimos años tú sabes que hay algunos raperos que según va pasando el tiempo van madurando como raperos van madurando en sus letras van madurando en su flow hasta en su estilo de rapear y es lo que ha pasado con Lapis Consciente antes de salir el álbum los cortes que yo pude escuchar yo fui escuchando un Lapis con otro concepto de rap aunque en este álbum el Lapis en la mayoría de canciones está hablando está hablando mucho de él dándosele el mismo tirándole su fetazo dicen que le tiró su fetazo a los fuckers y algunos de las personas del género urbano y cuando uno dice que un rapero cambia de flow cambia de estilo de rapear cuando 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 adopta esta nueva línea el rap el hip hop el que conoce el hip hop sabe que el hip hop tiene diferentes ramas tiene lo que es el rap gangsta tiene lo que es el rap social y tiene lo que es el round el ram no todos los raperos no todos los raperos siguen la misma línea siguen la misma línea que cuando empiezan hay algunos que van madurando y según 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 ese proceso de ir madurando como 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 rapero como persona así mismo va cambiando el concepto de sus letras y es lo que ha pasado con el apiconsciente vamos a escuchar uno de los un pequeño cortecito de una de esas canciones del apiconsciente una de las canciones que yo más he escuchado y de las canciones que a mí más me gusta de este álbum me gustan todas pero hay algunas ustedes saben que uno siempre señaliza una de las canciones que uno la toma para uno esta es una de las canciones del álbum del apiconsciente dictadura vamos a oír un poquito de esto ya que ustedes saben que hay que tener cuidado por las cuestiones de los copyhides vamos allá para el que no me conoce soy un tipo de los mina me apodan el abusador maltrataba gina soy Pluto si tu novia es la cia sacanina no uso calamina y en los bancos doy propina soy dominicano no soy del corillo de pina nadie jode conmigo porque se la pongo en china tú eres la mazucamba de la cocajina para mí tú eres un zamba cuero de cantina tienes que coger los chavos y chilindrina porque al otro concepto de rap otra línea rap para personas con un nivel académico así hay que decirlo nivel académico hay mucha gente que dice no que eso no es rap para todo el mundo eso es rap para personas con un nivel académico y con personas que hayan leído un poco y que y que le guste este tipo de rap porque como le dije ese tipo de rap no le gusta a todo el mundo ese tipo de rap no le va a gustar a los chamaquitos de 15 18 ni 20 ni 21 ni 22 años este tipo de rap le gusta ya a la gente más madura a los tipos más maduros a los tipos de mi edad de cierta edad que ya hemos oído tanto rap que queremos oír otra línea de rap ya yo yo mismo estoy cansado ya de oír rap de droga de calle de pistola y ya cuando uno oye estos tipos de rap es un tipo de rap ya más conservador conserva las letras conserva el contenido pero aquí el lápiz también demostró que todavía está entero que todavía su flow de rapiar como en la canción como en la canción porque tengo cuarto ahí el lápiz demostró que todavía lleva ese flow y ese formato de rapiar como en los años 2005 y 2006 vamos a ir un pedacito de este de este material también de porque tengo cuarto de lápiz como vieron ahí está el mismo flow el mismo estilo de rapiar de aquellos tiempos o sea que el lápiz no ha perdido su forma el lápiz todo debe atentero y mantiene ese mismo flow lo que pasa es que ha cambiado su forma ha cambiado no su forma de rapiar ha cambiado en muchas su forma de rapiar pero ha cambiado el concepto que él tenía anteriormente de rapiar y hay otro concepto hay otros ideales como raperos señores en la ciudad de Nueva York ustedes saben que hay un movimiento de música urbana de muchachos que trabajan bien duro en la música urbana por ahí tenemos un grupo de muchachos como son Ayali Baba Mr. Chief y hay dentro de ese grupo también colaboradores coproductores tipo que invierten su dinero tipo que que están de la mano que están apoyando siempre el género para que el género se expanda y para que el género pueda salir adelante qué es lo que están haciendo estos muchachos están trabajando duro por ahí vemos a Lito Quirino que viene con una colaboración con Mr. Chief por ahí vemos también a a Yali Baba que viene también con colaboraciones con 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 los tipos que están un poco más más ranqueados en lo que es el género urbano de Estados Unidos Cala San que es un colaborador de esos coproductores del género de Nueva York explotó en contra de DJ Lobo y estas fueron las palabras que Cala San dirigió hasta DJ hacia DJ Lobo chequea oye yo voy a hablar como mira un public announcement esta gente esta gente dominicana que vienen para acá a trabajar como DJ Lobo creen que esto es Santo Domingo y que tú tienes que cobrar por todo bro usted trabaja en un centro Katy Radio tú no estás supuesto a cobrar dos mil dólares para poner en aplicación o para subir en rápido ¿por qué? porque usted es una figura pública y eso es ilegal tú es lo que te deben de agarrar y botarte de la radio diga que diga que tú aquí en Nueva York con un pila de música aquí porque tú no subes a Dova con la vuelta se está dando foto polis tú me entiendes toca True Boy que tiene una canción durísima que se llama La Vía tú no tocas gente de aquí que están pegados Anelina Anelina tiene dos millones de views dos millones de views la palabra de Carazán respecto a DJ Lobo respecto a Pauta respecto a Cobradera de Pauta y da pena que un dominicano que es dominicano que vaya a la ciudad de Estados Unidos sea el que menos apoye el género porque DJ Lobo es dominicano lo que yo veo lo que explica Carazán es que DJ Lobo cobrando Pauta y el sistema de Estados Unidos de la radio no se maneja como el de aquí esas son cosas que le pueden traer problemas a DJ Lobo en su trabajo ya que en Estados Unidos no se manejan como aquí en Estados Unidos no se manejan con esa vaina de Pauta no se manejan como aquí me lo han explicado me lo han explicado yo mismo de ese mismo coro de ese mismo coro de allá de los Tigres de Nueva York y esa es la incomodidad que tienen muchos de los exponentes de Estados Unidos de Nueva York del género urbano de la República Dominicana en Estados Unidos por 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 eso por esos inconvenientes que tienen de de tocar los temas de darle apoyo y esas son cosas que tienen que cambiar porque tenemos que apoyarnos ya sea en Israel ya sea en Japón donde quiera que haya un dominicano hay que apoyar la causa y DJ Lobo está caliente en Estados Unidos señores ustedes saben que este muchacho Almighty uno de los de los de los de los últimos talentos que subió con 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 los Anuel que subió con los con los Bad Bunny uno de los tipos con más condiciones y con más talento pero ustedes saben que la situación de él su situación no es una situación estable Almighty no es un tipo normal como nosotros el muchacho tiene 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 problemas y hace ya unos cuantos meses Almighty eh decidió 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 convertirse al Evangelio una de esas personas que le ha dado la mano y que le ha dado la mano ha sido redimido incluso hasta hasta grabaron una canción el irredimido una canción buenísima ustedes saben que Almighty es uno de los tigres con 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 mejor flow rapeo y estilo de los últimos que subieron de los Anuel y de los Bad Bunny y de ese coro Almighty por tiempo tiene problemas y está enfrentando problemas ahora mismo él dice que la marihuana que la hierba que eso no hay nada que el fuma que el cristiano y sin más preámbulo vamos a ver lo que dijo el Maire respecto a la fumadera de hierba llégale Dios los bendiga mi gente volvemos al tema de la hierbita hay personas a las cosas tú le das un uso bueno o un uso malo hay personas que fuman hierba y se ponen a desarrollar planes diabólicos porque no tienen a Cristo en su corazón yo tengo a Cristo en mi corazón y yo leo libros todos los días y yo por la noche me siento y fumo un poquito y analizo mi vida desde un punto de vista más alto las cosas tienen su uso bueno y su uso malo yo tengo mi licencia yo tengo licencia para fumar porque yo padezco de ansiedad y eso cura la ansiedad eso me quita la ansiedad yo soy muy inquieto y eso me tranquiliza a mi pero es por la noche tranquilo en casa que le digo siervo con ese derechito de estar juzgando la hierba lo que usted piense o no de la hierba a mi no me importa siervo porque yo fumo y yo sé que la hierba está bien se molesta conmigo siervo no es mi culpa que usted no disfrute de ese placer él dice que él se fuma su hierbita que él no fuma hierba para hacerle daño a nadie pero dentro de lo que son los estatus de la Biblia yo no creo que eso esté bien pero no somos nadie para juzgar el que juzga es Dios y el día del juicio el día de la pasadera de vida va a tener que hablar claro allá arriba respecto a esas declaraciones de All Mighty el rapero cristiano redimido habló respecto a esto al consumo de marihuana al consumo de hierba y esta fuera la palabra que dijo redimido respecto a la situación de All Mighty respecto al consumo de marihuana y habló de esto mismo de la marihuana si un cristiano puede fumar o si no puede fumar vamos a llegar a lo que dijo redimido respecto a esta situación de All Mighty respecto a la fumadera de marihuana llegale a la grasa Dios no me mandó a que me beba el veneno de la serpiente ni a dejarme morder por la serpiente porque es natural así hay un montón de hierbas que están ahí que son medicinales para crear cremas pero no quiere decir necesariamente que yo tengo que consumírmela y comérmelas hay cosas que son para usarse por fuera hay cosas que son medicinales para que yo me lo ponga en el cabello hay cosas que son pero yo no puedo porque por el simple hecho de que viene de la tierra le sigo diciendo aún más la cocaína y la heroína vienen de la tierra su base viene de la tierra y es un alucinógeno igual el hecho de que venga la tierra no justifica la biblia dice plenitud de vida en Cristo eso está en Colos en Colosenses 2 8 y 9 para todos aquellos como ustedes vieron redimido las palabras de redimido dice que eso no está dentro de los estatutos del cristianismo y vamos a pedirle a Dios que ese muchacho Olmari ponga su cabeza en puerto porque él no anda nada bien de la cabeza su semblante y su rostro y su forma de hablar se ve que no están en las mejores condiciones señores Químico Ultramega Químico Ultramega que tuvo en su estudio de grabación estuvo acompañado de Poeta Callejero y estaba en una chinchita en el estudio de grabación y Químico Ultramega le enseñó y le mostró a Poeta Callejero su último trabajo de 21 minutos con esta me despido y señores vamos a seguir apoyando porque el concepto del roble natural ya ustedes sabemos vamos a Tamativo estamos aquí ya en la capital y vamos a seguir haciendo videos y vamos a seguir metiendo manos ahora que falta ahora que falta yo estoy aquí en la ciudad y aquí es que está todo ya ustedes saben el roble natural la verdadera grasa la verdadera champuela lo dejo con el video de Químico Ultramega y lo estudio con el Poeta Callejero el roble de la grasa make money no frame ya vamos por Sower Diesel y empezamos por la grasa dominicano puro merengue y la bachata en RD Mato Cuero y en PR Mato Gag esto suena como para los tiempos ok la próxima déjame meterme en el mundo de Químico Ultramega 21 minutos y solo van 12 segundos busquen traje te puso que esto pase muy profundo fundo como el